Esta parte gráfica, sí me interesa explicarla bien, está el taller de trabajo, MFA2 es como ellos han determinado que, así como para Nissan es A1, A2 y A3, para Mercedes-Benz la Plata de Aguascalientes se llamará MFA2, es también por la plataforma, por el tipo de vehículo que hacen, es por eso que ustedes van a estar escuchando el acrónimo MFA2, y eso se refiere a la planta de Mercedes-Benz en Aguascalientes, que produce los vehículos en plataforma compactos premium. Entonces, en el taller de trabajo estaremos, por un lado, el señor gobernador, un servidor como titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, y el Alberto Ortega, subsecretario de Promoción a la Industria y Comercio Exterior. Adalberto Ortega ha estado trabajando muy de la mano con la gente de Alemania, y entonces en esos tres frentes es como habremos de separarnos y de dividirnos, incluso de ciudades, como les comentaba, una parte de la agenda va en Stuttgart, y otra parte va a unas 30 kilómetros o 40 kilómetros de distancia, a Rashtag, a donde el señor gobernador estará visitando las plantas de las empresas que Daimler desea que exploremos para atraer a Aguascalientes. Adelante. Bueno, el objetivo primordial, esto sí me gustaría hacer un hincapié, esta dinámica es un poco diferente a la de Japón, a la de las visitas a Japón. Recuerden que la presencia de empresas japonesas en Aguascalientes ya data de más de 30 años, ya tenemos mucha experiencia, y las mismas empresas que ya estaban instaladas en Aguascalientes nos han ido sugiriendo que vayamos trayendo nuevos proveedores de niveles más bajos, es decir, de más bajos en la cadena. En la cadena de suministro. Y es por eso que ustedes ven que las agendas en Japón son un poco más compactas, con más reuniones en menos tiempo, porque hay menos movilidad. Casi todos los trabajos se hacen en un mismo hotel, en un mismo salón de negocios. Entonces, es por eso que nos permite trabajar una tras otra, tras otra reunión de promoción económica. En este caso, en el caso de Daimler, es un poco diferente. El gobernador, repito, vamos a dividirnos en tres frentes y el gobernador va a estar viajando, va a estar moviéndose por la región para visitar estas empresas. Entonces, estos traslados y esta movilidad, pues nos toma tiempo. Entonces, no podemos esperar una agenda tan apretada como las de Japón. Además de que, repito, el deseo de Daimler es que el gobernador se entreviste con las empresas de primer nivel, a la proveeduría que es inmediata, que le surte a la ensambladora, a la parte ensambladora. Y lo que necesitamos en esta ocasión es mucho tiempo de calidad, tiempo de calidad para que el gobernador pueda transmitir el mensaje correcto y adecuado a los empresarios, a las empresas grandes que estamos buscando atraer. Por supuesto, hemos contado con el apoyo total de la Embajada de México en Alemania y el consulado, por supuesto, así como las ventanillas y las oficinas de ProMéxico, quienes nos han ayudado de manera muy coordinada y muy precisa para lograr una agenda adecuada. Asimismo, comentarles que, por supuesto, nos acompañará la doctora Blanca Rivera Río, la esposa del señor gobernador. Y esa sería la comitiva. Esos son los generales, esos son los generales que les quiero comentar. Y también, para terminar, sobre las diferencias de una visita a Japón y una visita a Alemania. Tendrán ustedes quizás la duda de cuántos empleos esperamos generar o cuántos millones de dólares o de pesos de inversión a traer, o incluso cuántas cartas de compromiso traer. En este caso, quiero adelantarme a quizás esa duda que pudieran tener ustedes y decirles que la tónica de esta primer visita a Alemania para prospección de empresas proveedoras de dainer, pues es eso, es una primer visita, es una visita exploratoria, es una visita en donde la misión no es tanto ya llegar con X número de cartas o X número de inversión y de empleos, sino es sembrar la semilla del interés por estas empresas a definirse, que se localicen en México y, por supuesto, en Aguascalientes. Hay algunas empresas de estas que pueden todavía quedarse allá en Alemania y estar enviando su producto desde allá. La intención es llevar la mejor cara de nuestro estado para sembrar esa semillita de interés y hacer que vengan a visitarnos para seguir trabajando. Quiero decirles, por ejemplo, que en empresas japonesas con las que vamos en las gilas a Japón, hay empresas con las que cerramos alguna carta de intención, pero porque ya tenemos tres o cuatro visitas de ellos aquí a nosotros a Aguascalientes. Y en este caso es diferente, en este caso, repito, es una visita de primer encuentro, son visitas exploratorias en donde vamos a dar el primer contacto y la mejor cara de nuestro estado. Entonces, básicamente, eso es lo que queríamos comentarles y, pues, Charon, a tus órdenes. ¿Qué les parece si ponemos el video que se van a llevar precisamente para la promoción de esta gira en Alemania 2016 y después ya continuamos con preguntas y respuestas? Como a los puertos de Tampico, Veracruz, Lázaro Cárdenas y Manzanillo. Su fuerza laboral está conformada por medio millón de personas, en su mayoría jóvenes con alto grado de escolaridad. Al año egresan casi 7 mil ingenieros de diversas especialidades. La edad promedio de la población es de 24 años. Aguascalientes sostiene el premio internacional a la innovación en la escuela pública de la World Health. Ahora, somos primer lugar en la prueba PISA de la OCDE en matemáticas, segundo en comprensión de la lectura y tercero en ciencias a nivel nacional. Y cuenta con la Universidad Bilingüe, El Retoño, la primera de su tipo en México. En cinco años se han generado más de 70 mil empleos registrados en el IMSS y tenemos 46 años sin huelgas, un récord en México. La mano de obra local es muy calificada, por lo que no es necesario traer de otros estados. Con datos del INEGI, en 2014 la economía de la entidad creció 12.4%, la más alta del país, lo que ha permitido con datos de Coneval reducir la pobreza en más de 5% y la pobreza extrema en un 36%. Actualmente contamos con 19 parques industriales listos para recibir cualquier tipo de inversión y se cuenta con un anillo de poder eléctrico para garantizar el suministro. Standard & Poor's y Thet Ratings mejoraron nuestra calificación crediticia por el buen manejo de las finanzas. Además, para Standard & Poor's somos ejemplo para América Latina en control del gasto. Y al término de este gobierno se dejará una deuda menor a la recibida al inicio de la actual administración. El Banco Mundial nos califica en segundo lugar a nivel nacional para abrir una empresa y para hacer negocios. Financial Times nos coloca dentro de las cinco ciudades de América donde es mejor invertir. Y la revista Forbes considera a Aguascalientes como la joya del país que ha contrarrestado los efectos de la desaceleración económica nacional. Nissan Motor Company emitió 2.000 millones de dólares en su primera etapa del nuevo complejo. Inaugurada en noviembre de 2013, siendo la mayor inversión extranjera directa en el país. Y el pasado 3 de septiembre, Renault, Nissan y Daimler pusieron la primera piedra de la planta Compass, donde se fabricarán los autos Mercedes-Benz e Infiniti, con una inversión de 1.300 millones de dólares, generando 3.600 empleos directos y 12.000 directos, llegando a fabricar anualmente 300.000 autos categoría Premium a partir de 2017. Por ese motivo, el presidente Enrique Peña Nieto recibió el año pasado al gobernador del Estado y al presidente mundial de Daimler AG en la Residencia Oficial de Los Pinos, en donde comprometió el respaldo del gobierno federal para generar las mejores condiciones que propicien el crecimiento de la industria automotriz. El sector automotriz es actividad preponderante. Representa un tercio del PIB estatal, superando el millón de automóviles al término de 2017. Se han anunciado 132 proyectos, 88 del sector automotriz y 44 en otras ramas de la industria, sumando una inversión de más de 6.400 millones de dólares. En Aguascalientes están instaladas 6 empresas alemanas, Diesel, Festo Neumatic, Frenados Mexicanos Bosch, Aparloid México, Male Componentes de Motor de México y Rauchers, generando 1.619 empleos. En 5 años, el pasaje aéreo ha crecido un 115%, con vuelos directos a Los Ángeles, Dallas y Houston, así como a la Ciudad de México, Monterrey, Tijuana, Calcún y Puerto Vallarta. La oferta oterera es de más de 5.600 habitaciones. Aguascalientes ocupa el cuarto lugar nacional en producción de uva con un volumen de 12.086 toneladas, con 300 productores, en una superficie de más de 1.000 hectáreas. Cuenta con 10 casas vinícolas y cerca de 40 etiquetas. El primer estado verde del país impulsa el uso del transporte público eléctrico. Su casa de gobierno es 100% sustentable. Se han entregado 26.000 calentadores solares para reducir las emisiones de CO2 y se han cambiado 500.000 focos incandescentes por lámparas ahoradoras. Y somos primer lugar nacional en cobertura de agua potable. El gobernador Carlos Rosano firmó el convenio marco con la agencia alemana de cooperación técnica GIS y CAMEXA en diciembre de 2012, con quienes se han venido trabajando coordinadamente desde ese año y a la fecha, promoviendo acciones y programas ambientales que ayudan a prevenir, conservar y restaurar el entorno natural. El mandatario estatal ha realizado dos giras de trabajo a Alemania en marzo de 2013 y de 2015, sosteniendo diversas reuniones con representantes de entre otras empresas, A lo largo de los últimos cinco años, la mejora de la dinámica económica, las nuevas inversiones, el incremento de las exportaciones hasta 6.200 millones de dólares. Gracias a los diversos tratados de libre comercio y una inflación más baja que la media nacional, corroboran que Aguascalientes es uno de los mejores destinos en América para las inversiones. Así lo han corroborado en visitas a la equidad del viceministro de Asuntos Exteriores de Japón y los embajadores de Alemania, Australia, Canadá, China, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Japón, Países Bajos, Portugal, Taiwán y Uruguay. Además, en marzo pasado nos visitaron 13 embajadores de la Unión Europea quienes constataron el desarrollo de nuestra entidad en los últimos años. Y ese mismo mes, el gobernador tuvo audiencia en el Vaticano por el Papa Francisco. Para lograr estos objetivos, el gobierno de Carlos Lozano ha recibido total apoyo de la Administración Federal que encabeza el presidente Enrique Peña Nieto. Decir que el evento que nos convoca no es casual que lo hagamos aquí en Aguascalientes. Aguascalientes es una entidad que se ha venido distribuiendo precisamente por ser productora de la inversión, por estar creciendo su planta productiva, su moneda corporal, por estar generando más empleos. Ya yo, en promedio, de lo que en el país nos está generando, que ya hemos alcanzado, de hecho, un récord histórico en la generación de empleo. México cuenta con una red de 10 tratados de libre comercio con 45 países, 30 acuerdos para la promoción y protección recíproca de las inversiones y 9 acuerdos de alcance limitado, acuerdos de complementación económica y acuerdos de alcance parcial, en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración. Y ya han hecho que invencionistas de todo el mundo volteen hacia el pequeño gigante de México, con la seguridad de que el gobernador Carlos Osano de la Torre seguirá trabajando para mejorar esos índices de bienestar en todos los rumos, generando más empleos, una educación de excelencia y la salud plena para todos los habitantes hacia un cada vez más cercano progreso para todos. Gracias.